La luna llena guiará a los atletas que el próximo 20 de septiembre se reúnan para recorrer las calles del centro de la capital tinerfeña en la segunda edición de Plenilunio, una noche en la que Santa Cruz vivirá una jornada de actividades y cuyo plato estrella será la carrera nocturna de 5 kilómetros. Bajo el nombre de Plenilunio, este circuito convertirá el entorno del Parque García Sanabria en un llamativo circuito atlético a partir de las 21 horas. Este año como novedad tenemos la categoría de tollo, aquel concejal o cargo público que finalice primero tendrá concejala o cargos insulares o cualquier cargo público que se preste a correr, una distancia asequible de 5 kilómetros, correr o andar y terminarla, pues tendrá su premio también reflejado quizás en una pequeña broma que le vamos a realizar. La iniciativa, que parte desde la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, no busca solamente fomentar los valores propios del deporte, sino que se trata de una invitación para disfrutar del amplio abanico de actividades que nos ofrece la capital tinerfeña durante las horas nocturnas. Entre las 12 de la mañana y las 3 de la tarde, la capital ofrecerá una amplia oferta de actividades que se recoge en el programa que hoy mismo ya está disponible en la web de la Sociedad de Desarrollo. Como novedad de este año, tenemos que Capitanía abre sus puertas al público que quiera visitar sus instalaciones y participar de las actividades que se han preparado para la ocasión. El Club de Canarias va a realizar dos actividades concretas. Una de ellas va a ser un concierto de música en la Palazzo Candelaria, que empezará a las 8 de la tarde. Y después habrá una jornada de puertas abiertas en el Palacio de Capitanía, con visitas guiadas desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y algo que no va a pasar desapercibido y que seguramente causará furor en las redes sociales es la utilización de este patito de goma, que tendrá un fin social. La del patito solidario. Se van a descargar más de 4.000 patitos de goma en el lago de la Plaza de España. 4.000 patitos de goma, patito solidario. El objetivo no es otro que rescatarlos en el agua a un precio módico de aportación para un proyecto solidario con Cruz Roja, proyecto que va destinado a la visualización de proyectos infantiles. Un euro o más pescará un patito, pondrá su dinerito en la hucha. Además, animo a aquellos que compren el patito, que se saquen un selfie con el patito, porque también vamos a poner encima de la mesa un concurso Instagram y aquella mejor foto, más cómica, más interesante, pues tendrá su premio también. O sea que tu patito va a ser tu mejor compañía en... Muchas actividades en una noche especial, que para algunos pone de manifiesto que Santa Cruz está más viva que nunca. Una apuesta como esta, una ciudad como Santa Cruz, en un momento como el que vivimos, con los inconvenientes además de algunas personas que intentan que Santa Cruz no saque la cara para adelante. Esto, pues, aparte de todos los datos de la propia ciudad, esto desmiente cualquier tipo de intento, de campaña calumniosa y desde luego quiero felicitar el trabajo y el esfuerzo de mi compañero Florentino Guzmán. Esto es lo que hay que hacer, es cómo hay que hacerlo, de manera coordinada y empujando y eso es lo que yo creo que quieren los chicharreros, o sea que ni muertos ni dormidos. 20 de septiembre, segunda edición de Plenilunio.